Esta noche, en Enlace México, el presidente López Obrador propone a China y Estados Unidos crear un plan mundial contra la pobreza, en lugar de destinar recursos a la guerra y al armamentismo. Con un minuto de silencio y bandera media hasta, Israel conmemora el primer mes del ataque sin precedentes del grupo terrorista Jamás, que mató a 1.400 personas, la mayoría civiles. Y una alianza de organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos respalda a la prensa independiente en la frontera de México. Todo esto y mucho más, aquí, en Enlace México. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Un placer darles la bienvenida desde Puebla de Zaragoza. Estamos transmitiendo para todos ustedes que nos acompañan en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Y para todos ustedes que a través de nuestras diferentes plataformas se enlazan desde todas partes del mundo para acompañarnos y estar muy bien informados sobre lo que sucede en México y el mundo. Ya sabe que tenemos varias vías de comunicación. Utilice, por favor, la que mejor se le acomode, la que mejor se le facilite. Ya sé que utilice nuestra página de Facebook, cuenta de ex o antes Twitter. Por supuesto, nuestro canal de YouTube. Suscríbase es gratuito. Y nuestro portal de noticias en la ceméxico.tv. Para aquellas personas que prefieren mandar audios, videos, fotografías, etcétera, puede usar nuestro número de WhatsApp. Está apareciendo en sus pantallas 22 27 27 25 56. Y nos encanta saber de ustedes. Nos encanta que compartan con nosotros, pues ya sea lo que es de su inquietud. Y, bueno, por supuesto, si necesita algún tipo de información o apoyo, no dude en dejárnoslo saber. Vamos a dar inicio a esta edición. Nos vamos rápidamente con la parte noticiosa. Hay mucho que compartirles en este día. Nos vamos con algo de lo más importante que llegó a los titulares informativos nacionales en nuestro país. Estas son las breves nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a China y Estados Unidos crear un plan mundial contra la pobreza en lugar de destinar recursos a la guerra y el armamentismo. El mandatario dijo que este plan debe incluir una moratoria bélica para beneficiar a las poblaciones más pobres del mundo. El presidente señaló que en lugar de destinar los presupuestos a lo bélico, al armamentismo, las grandes potencias, en este caso China y Estados Unidos, deberían de ponerse de acuerdo y destinar fondos para apoyar a un millón no, a mil millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar diario en el mundo. Eso es lo que deberían de hacer y declarar una moratoria bélica. Un gran acuerdo por la paz, dijo. Esta propuesta la dio a conocer el jefe del Ejecutivo Federal a una semana de que se celebre el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, que se llevará a cabo en San Francisco, California, en el que Joe Biden será anfitrión y asistirá, además, el presidente de China, Xi Jinping. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer esta mañana en Palacio Nacional el plan de seguridad que se implementará en Guerrero, particularmente en el puerto de Acapulco tras el paso de Otis. De acuerdo con el general, se desplegarán 9.860 elementos de la Guardia Nacional, distribuidos en 38 sectores. La estrategia buscará garantizar la paz y la seguridad en el puerto, como parte del plan de reconstrucción de Acapulco, que el gobierno federal instruyó en días pasados. El general señaló que se van a establecer 38 instalaciones, dos compañías por instalación, de tal manera que estas 38 tendrán 76 compañías en cada una de estas colonias. 81 compañías en total en Acapulco, habrá 113 compañías en Guerrero. Los efectivos que tienen serán 9.500 elementos, 9.860 guardias estarán en Acapulco y tendrán 14.620 elementos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al jefe de Plaza del Cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora, Juan Carlos Morgan Huerta, alias Cacayo, y a 12 integrantes más de ese grupo de la delincuencia organizada, acusados de traficar diversas drogas, entre estas fentanilo. La dependencia estadounidense destacó que según las indagatorias, Morgan Huerta gestiona las operaciones del cártel de Sinaloa en el municipio de Nogales y supervisa el tráfico de drogas como cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo ilícito, desde México a Estados Unidos. También fueron designados miembros de la familia de Morgan Huerta, entre ellos cuatro hermanos y un tío, todos de nacionalidad mexicana. Empresas del multimillonario Elon Musk continúan ganando terreno en México. Starlink, la empresa proveedora de internet satelital del empresario estadounidense, ganó una licitación con la Comisión Federal de Electricidad para desplegar el servicio en las comunidades rurales del país. En el contrato se estipula que la empresa estará en operaciones hasta el próximo diciembre de 2026, prácticamente dos años de operaciones en el territorio mexicano. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad estipula que el contrato está valorado en 887.5 millones de pesos. El documento señala que Starlink superó a otras dos empresas contra las que competía. Esto porque ofrecía las mejores condiciones en términos de precio. Se lee en el documento citado por Reuters. La información nacional de nuestro México, como todos los días. La Corte Suprema de Estados Unidos comenzará hoy martes a escuchar argumentos en un caso que desafía una ley federal que prohíbe portar armas a quienes estén bajo una orden judicial de mantenerse alejados de su cónyuge, pareja u otros miembros de la familia. Este es el primer caso sobre este polémico tema que llega ante el máximo tribunal desde la decisión del año pasado que cuestionó numerosas leyes de control de armas. A lo largo del día está previsto que manifestantes a favor y en contra de las armas de fuego se reúnan frente a la Corte Suprema para hacer oír sus voces en un proceso que activistas resaltan como clave también en la lucha por los derechos de las víctimas de abuso doméstico. La decisión Bruin de la Corte Suprema en junio del 2022 no sólo amplió los derechos de los estadounidenses a portar armas según la Constitución, sino que también cambió la forma en que se supone que los tribunales deben evaluar las restricciones a las armas de fuego. El actual caso ante el Tribunal Supremo incluye casos de violencia doméstica emblemáticos ocurridos en el país. Hay un dato importante y es que en Estados Unidos se han utilizado armas de fuego en el 57% de los asesinatos de cónyuges, parejas, hijos o familiares en el 2020, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En promedio, 70 mujeres al mes son asesinadas a tiros por sus parejas íntimas según el grupo del control de armas de Everytown for Guns Safety. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Bosch de América. Antes de la pausa, aquí está la cotización del peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 93 centavos y a la venta en 17 pesos con 90 centavos. Así cerró la paridad el pues al cierre la jornada financiera de este día. Nos vamos a la pausa. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbase. Le recomiendo que lo visite. Va a encontrar todo tipo de temas. Va a encontrar, bueno, por supuesto, entrevistas, reportajes y mucho más. Gracias a Carlos Carrillo, Marisol Chávez y Jesús Hernández Chávez por haber visitado nuestro canal de YouTube, por comentar, por compartir. Vamos a la pausa. No se vaya. Al volver, hablaremos sobre la importancia de consumir los omegas. Además, los temas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Ya estamos de regreso. Continuamos en Enlace México y como todas las noches estamos listos para revisar hechos y personajes que fueron importantes en una fecha como hoy. Un día como hoy, por el 1479, nace Juana Primera de Castilla, más conocida como Juana la Loca. En 1867 nace Marie Curie. Hoy es Día Internacional de la Física Médica. Nuestro breve viaje a lo largo de la historia de cada noche. Y nos vamos ahora a otros temas. Nos vamos a un viaje de la información internacional. Ya tenemos listo el recuento de lo que consideramos destacado en la jornada informativa de este día y que creemos que, bueno, pues son temas importantes y usted debe conocer. Veamos. A partir de las 11 horas locales, con un minuto de silencio en todo el país y la bandera bajada a media hasta, los israelíes conmemoraron un día de luto nacional al cumplirse el primer mes del ataque sin precedentes en el que unos 3.000 terroristas ingresaron a Israel desde Gaza por tierra, mar y aire. Invadieron comunidades civiles y una base militar, matando a unas 1.400 personas, la mayoría de ellos civiles en sus casas y en un festival de música al aire libre, además de tomar como rehenes a unas 240 personas, entre ellos niños pequeños y ancianos. En Tel Aviv se llevó a cabo un servicio conmemorativo para las familias en duelo en el auditorio Charles Bronfman, con una actuación de la Orquesta Filarmónica de Israel. En Jerusalén se llevó a cabo una manifestación conmemorativa y de protesta de las familias en duelo. También se llevaron a cabo ceremonias conmemorativas en escuelas y universidades durante todo el día, y en la noche la gente se reunió en las plazas y otras zonas centrales para encender velas en memoria de los soldados caídos y los civiles asesinados. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su país tendrá una responsabilidad general sobre la seguridad en Gaza durante un periodo indefinido, después de su guerra con Hamas, y expresó su disposición a pequeñas pausas en el conflicto para facilitar la liberación de los rehenes. Sus declaraciones en una entrevista emitida el lunes en la noche por la ABC News, son el indicio más claro hasta el momento de que Israel planea mantener el control sobre el enclave costero donde viven unos 2.3 millones de palestinos. Netanyahu descartó cualquier alto al fuego general sin que se produzca la liberación de los más de 240 rehenes capturados por Hamas en su letal incursión del 7 de octubre en Israel. El presidente de Estados Unidos Joe Biden planteó la necesidad de establecer pausas humanitarias directamente al líder israelí durante una conversación telefónica entre los líderes el lunes, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo, dijo la Casa Blanca. El ministro de Exteriores del G7 iniciaron este martes una reunión en Tokio de la que podría salir una petición conjunta para aplicar una pausa humanitaria en la franja de Gaza y donde buscan reafirmar su apoyo a Ucrania frente a Rusia, según dijo la presidencia nipona de turno. La situación humanitaria en Gaza y la invasión rusa de Ucrania marcan el encuentro de cancilleres del Grupo de los Siete integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, así como la Unión Europea, que se celebra entre este martes y el miércoles en Tokio. En un momento en que aumentan las tensiones en Medio Oriente, queremos mostrar nuestra unidad y reafirmar nuestro compromiso para seguir aplicando estrictas sanciones contra Rusia y ofreciendo una fuerte asistencia a Ucrania, dijo hoy en rueda de prensa la ministra nipona de Exteriores, Yoko Kamikawa, quien presidirá la reunión. Kamikawa, quien estuvo el pasado fin de semana de gira por Israel, Palestina y otros países del Medio Oriente, afirmó que la prioridad para la presidencia nipona es la mejoría de la situación humanitaria en Gaza. El presidente chileno Gabriel Boric recibió el martes un proyecto de nueva constitución y convocó a un plebiscito para que el electorado decida si reemplaza a la carta magna vigente impuesta por la dictadura. Los chilenos, que en septiembre de 2022 rechazaron otro proyecto elaborado por una convención izquierdista, decidirán el 17 de diciembre próximo si aceptan o no un nuevo texto, escrito esta vez por un consejo constitucional, cuyos miembros fueron elegidos democráticamente. La ceremonia se realizó en la sede del Congreso en la capital chilena, con unos 300 invitados entre autoridades de los tres poderes del Estado, líderes políticos y los redactores del proyecto. La información del panorama mundial para todos ustedes en esta ocasión. Nos vamos ahora a otros temas, nos vamos a temas de la frontera, la frontera mexicana, que es una de las zonas más riesgosas para los periodistas. De hecho, todo el país es un riesgo para los periodistas, pero el norte, precisamente, por el crimen organizado y también la corrupción, es un lugar verdaderamente muy, muy peligroso para todos aquellos que se dedican al periodismo. Veamos este reportaje. Esto es Monterrey, la ciudad mexicana donde periodistas de varios estados se reunieron para discutir las dificultades de su profesión. Contextos de inseguridad y violencia extrema, internet y las redes sociales han revolucionado la dinámica de nuestro trabajo y justo estamos ante gobiernos cada vez más intolerantes a la crítica. Los convocó el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, que capacita a la prensa y fomenta la rendición de cuentas en una región peligrosa para los periodistas. Angélica inició su carrera en Ciudad Juárez hace 11 años. No fue el reportero de la Guardia. Ese día cubrimos, bueno, mi nota final fue de 30 ejecutados en un día. Gracias a esta organización recibe entrenamiento para mejorar sus coberturas y su seguridad, además de una beca para su portal de noticias. El circuito de frontera no hubiera existido como está ahorita. Esta comunidad de medios y reporteros fue idea del Centro para Periodistas y Blogueros de la Frontera, que consiguió 5 millones de dólares de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional. Con cientos de reportajes anticorrupción publicados, está en su sexto año, aunque el plan original era de 5. El Centro Internacional para Periodistas es otro aliado que administra los fondos. Vamos a llegar al final del proyecto y puede que haya o no haya, digamos, financiamiento para continuar manteniendo la comunidad, entrenamientos y todo lo que venimos haciendo por 5 años. Hoy buscan cómo mantener el proyecto, que es visto como un modelo en otras latitudes. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Porfirio Ramírez Mendoza LLC presentó Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio, Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen ustedes la realidad de lo que sucede en nuestra frontera. Por supuesto, los migrantes que van en estas caravanas están expuestos de igual manera a todos los peligros que existen en la frontera. Lo mismo los periodistas que cubren todo lo que sucede en esta zona. Es importante que la prensa siga manteniéndose libre, que la prensa siga cubriendo la información que tiene que compartir con las sociedades. Es un derecho de la sociedad de saber, una obligación también de los gobiernos dejar saber. Así es que lo mejor para nuestros compañeros que sigan protegiéndose a través de organizaciones no gubernamentales, aunque sean estadounidenses, que son las que están dando desapoyo en esa zona. Bien, la terminación 59.81. Son Samuel y Cristina Rosas, Ugalde desde Patterson, Nueva Jersey. Saludos a sus nietos Abigail, Sergio, Jimena y Alonso, que están en Izúcar de Matamoros, en Puebla. Vamos a la pausa, no se vaya. Regresamos. Al volver, hablaremos sobre la importancia de consumir los omegas. Además, los temas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos de vuelta, seguimos con más información. Este es el pronóstico meteorológico para mañana miércoles. 84 grados Fahrenheit, 29 centígrados, es la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas, para mañana miércoles. La mínima, 68 Fahrenheit, 20 centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 75 grados Fahrenheit, 24 centígrados. Mínima, 50 Fahrenheit, 10 grados centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Nueva York, 53 grados Fahrenheit, 12 centígrados. Se espera como temperatura máxima. Mínima, 44 Fahrenheit, 7 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla, esperamos 27 grados centígrados, 80 Fahrenheit como máxima. Mínima, 13 centígrados, 55 Fahrenheit. Será un día con tormentas durante la tarde. Así va a estar el clima el día de mañana, deseándole un excelente día. Como todos los martes, llega Bienestar y le damos la bienvenida al Dr. Aristides Arellano, que comparte esta importante información de salud para todos nosotros. Adelante, doctor. Muy buen día tengan todos ustedes. Me gustaría platicarles un poco sobre la importancia del consumo de omegas. Los omegas son una vitamina que viene generalmente en todo lo que son los pescados, los mariscos y principalmente en el salmón. Esto va a permitir que cuando lo consumimos regularmente, nuestro cerebro tenga suficientes vitamínicos como para no desarrollar la demencia senil o alguna enfermedad neurológica. Pero no nada más es el cerebro, es todo nuestro cuerpo. Nos ayuda a controlar el colesterol malo, nos ayuda obviamente con la grasa para irla eliminando más fácilmente, nos ayuda también a fijar otro tipo de vitaminas como la vitamina D, el calcio, etc. Es muy importante que hoy en día, a partir de los 38 o 40 años, todos empecemos a consumir omegas. Ya sea el omega 3, 6, 9 o todos en su conjunto. Existen muchos productos en el mercado que hoy en día en forma de tabletas o jarabes, nos van a permitir ir consumiéndolos regularmente y que vayamos cubriendo esas deficiencias que durante los años mayores vamos a ir teniendo por falta de metabolizar cierto tipo de alimentos. Así que, por favor, busquen dentro de su grupo médico quién les puede recomendar el ideal una vez que les hayan hecho sus laboratorios y determinen cuál es el que les hace falta. 3, 6, 9 y empiécenlo a consumir lo antes posible para que esa deficiencia no se vaya haciendo mayor. También tomen en cuenta que van a tener más energía, van a tener mejor calidad de vida y esto incrementa también lo que es el aparato inmunológico. Así que las enfermedades respiratorias o de alguna otra índole se van a ir viendo menos frecuentes y obviamente la persona va a tener un cambio y más fuerza dentro de su vida diaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Excelente tema. Gracias por compartir esta información y cuídese mucho. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y ustedes en casa a cuidar la salud, que es lo más importante que tenemos. Y como todos los martes, nos enlazamos con la doctora Susana Patricia Romero Huitzil, quien nos trae los temas de desarrollo sostenible. Temas importantísimos hoy en día, más que nunca, para nuestro entorno, nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida. Adelante, doctora. Buenas noches, Isabela y amable auditorio de Enlace México. Desde hace 22 años se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra. Todos los 6 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó que los gobiernos y la población concienticen sobre el tema. Cuando se aprobó, se buscó asegurar que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible contribuyen a reducir el riesgo de los conflictos armados. La consecuencia que deja una guerra no solo afecta en lo económico y en la gran pérdida de vidas. También se debe reflexionar sobre las consecuencias que hay en el medio ambiente. Por ejemplo, suelos envenenados, flora y fauna sacrificada, tala de bosques, agua contaminada, por mencionar algunas de las tantas afectaciones que suceden cuando dos o más países entran en guerra o se llevan a cabo conflictos armados. Según las Naciones Unidas, reportan que al menos el 40% de los conflictos en los últimos 60 años se relacionan de manera directa con la pérdida de recursos naturales y estas cifras son alarmantes. Si no reflexionamos, veremos que estos conflictos bélicos destruyen mucho de lo que valen o pelean estas naciones, por ejemplo, el petróleo, el territorio fértil, la madera, los minerales y más. Otro punto es el territorio ocupado por los ejércitos en los que debe buscarse un lugar que además de ser o servir como refugio les permita producir lo que requiere un ejército para mantenerse en el lugar de ocupación. Una guerra o conflicto bélico no solo afecta a los países involucrados, tarde o temprano lo padeceremos todos con la escasez o encarecimiento de los recursos. Ante esta situación es importante que todos seamos prometores de la paz y contribuyamos a las diferentes afectaciones que se están dando para crear acciones que las propias Naciones Unidas sugieren en la Agenda 2030 para mantener la paz. Te veo en la próxima. Muchísimas gracias a la doctora Susana Patricia Romero Huitzil por compartir con nosotros estos temas que son de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que cada vez está más cerca y que necesitamos ir avanzando en ellos. Gracias doctora, nos enlazamos con ustedes la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Sergio Godínez desde Atlixco, Puebla. Saludos a todos los atlisquenses que radican en Queens. Esperanza Larios Ruggerio manda saludos desde Chigna Guapan a su papá Gerardo Larios Garcés que está en San Francisco, California. Y Adriana Centeno desde la ciudad de Puebla. Saludos a su esposo Julián Barraza que está trabajando en Filadelfia. Gracias por habernos acompañado. Continúen por favor cuidándose siendo pues muy responsables en cuanto a protegernos con nuestras vacunas. Vacunese, es temporada de influenza, es temporada de COVID. Cuídense mucho. Buenas tardes, buenas noches. Nos esperamos mañana para enlazarnos como lo hacemos cada noche aquí en Enlace México.